Tras el inesperado cambio de tres gerentes de la Municipalidad de Trujillo, a solo un mes de haber iniciado funciones, las críticas por parte de los regidores de oposición no se hicieron esperar y calificaron de improvisada la gestión de Lidia Espinosa. Este indica una vez más la improvisación que tiene para colocar en cargos importantes a gente que no cumple con los perfiles requeridos para poder asumir tanta responsabilidad. Prácticamente el Lidio, lógico, le está pasando la factura, su inexperiencia y la falta del equipo técnico que él debía acompañarlo. Para el regidor de APP Hernán Aquino, el responsable de esta supuesta inestabilidad en la comuna provincial es el gerente general Ismael Iglesias, mientras que Eduard Barrocal señaló que esta gestión municipal no está avanzando. Yo particularmente creo que el gran responsable de este tema es el gerente municipal a quien... ¿Debería dar un paso al costado? Y yo creo que sí. No hay señales de avance en esta gestión, hay que decirlo claro. Entonces, tiene que convocar, tiene que ver personas idóneas y con la capacidad suficiente para que ocupen los cargos de confianza. Sin embargo, el cuestionado gerente municipal Ismael Iglesias minimizó las críticas en contra suya y defendió el régimen edil. La revisación ha sido lo que ha habido hace ocho años, miren cómo está el Trujillo y la deuda que han dejado la municipalidad. Ha pedido la renuncia suya. ¿Está bien? Él puede pedir lo que quiera. Además, negó que los gerentes cesados hayan sido cambiados por no cumplir con el perfil requerido.